La Universidad de Guadalajara se suma a esfuerzos internacionales para colaborar con el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el desarrollo de un modelo de reconocimiento de voz a partir de la TOS, que usando inteligencia artificial podrá diagnosticar el COVID-19 a través de una app de forma segura, rápida y gratuita para todas las personas en el mundo. Tú también puedes unirte a este proyecto altruista y de forma anónima. Ingresa a toseconcausa.udg.mx y envíanos audios de tu TOS, presentes o no síntomas de COVID-19. Con tu ayuda se podrá desarrollar investigación de vanguardia para prevenir contagios y salvar más vidas.